Este 2022 comenzó con fuertes aumentos. Sumado a los anuncios de la EPE sobre la actualización de tarifas, ahora desde Aguas Santa Fecinas confirmaron que el incremento en la boleta será del 60%. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, que es la autoridad de aplicación, emitió la resolución que autoriza la actualización de la tarifa de los servicios a cargo de la empresa, que se va a concretar a lo largo de este año en tres tramos, un poco recogiendo una de las inquietudes que habían surgido en las audiencias públicas que había convocado en redes de gradualidad en la aplicación del aumento de tarifario, que se va a dar un 30% en el bimestre que va a tener un vencimiento en la ciudad de Santa Fe y distritos, exceptuado Rosario, en el mes de abril, y posteriormente en el quinto bimestre del servicio que tiene vencimiento en octubre, y por último un 10%, el segundo tiene que ver con 20% y el último tramo de un 10% con vencimiento en diciembre de este año. En tres tramos se concretará este aumento, en un año donde la empresa prevé grandes obras y donde se siguen realizando tareas especiales ante la bajante histórica. Nosotros continuamos trabajando fuertemente para sobrellevar el escenario de bajante que tenemos ya desde hace dos años, también hay una información, una noticia muy importante que está próxima a iniciarse, que ya anunció el gobierno de la nación, de acuerdo al convenio que suscribió la provincia, de la ampliación de la planta potabilizadora, que va a permitir disponer de más de un 75% de capacidad de producción de agua para mejorar la prestación en aquellos sectores donde podría haber alguna dificultad, sumar nuevos usuarios, además de acompañar un horizonte de 25 años en el crecimiento poblacional de la ciudad, y también se están desarrollando otros frentes de obras en el marco de este convenio, con infraestructura básica de servicio local para su futura ampliación, y en la estructura actual de la planta potabilizadora también se han iniciado mejoras y ampliación, por ejemplo, de la batería de filtro para permitir otras obras que están en curso también de ampliación del servicio para los barrios Las Lomas y Santo Domingo, que ya están iniciados, y bueno, estas son todas las actividades que viene desarrollando la empresa para continuamente asegurar y mejorar la prestación de servicios.